muy buenas a todos y bienvenidos a la quinta parte del vídeo resumen del especial la princesa vampiro del país perdido algo importante que tienen que recordar antes de escuchar o leer este volumen especial es que no todo en esta historia es canon para empezar los eventos que transcurren desde la llegada de satoru suzuki al nuevo mundo no son canon por otro lado los eventos anteriores a su llegada como también personajes enemigos e ítems mencionados si representan parte del canon principal y bueno gente realmente espero que este vídeo les guste y que pasen un buen rato escuchándolo soy astros y solo me resta decir comencemos suzuki comenzó a cambiar su equipo mientras abría la sección de anillos de su inventario sus ojos se detuvieron sobre el anillo de ainsualcón sin embargo fue sólo por un momento él estaría peleando la batalla de hoy personalmente yendo al frente como un maestro de gremios así que necesitaba estar seguro de la victoria si no lo ayudaba entonces necesitaba dejarlo a un lado aunque fuera el anillo que simbolizaba al gremio según su análisis suzuki cambió sus anillos por otros que serían más efectivos durante la próxima batalla contra que se puso un par de guantes de cuero no eran un objeto mágico se los había puesto para ocultar los anillos que llevaba puesto ya que los dragones tenían la habilidad de detectar tesoros si bien no sabía el nivel de este señor dragón haría todo lo posible para aumentar sus posibilidades de victoria después de eso ajustó la defensa de su equipo seleccionando equipo que era especialmente efectivo contra los no muertos o los dragones finalmente llegó a una de sus cartas de triunfo para esta batalla el bastón de ainsual gom mientras miraba el arma de gremio en su mano suzuki sonrió desde el fondo de su corazón ser capaz de empuñar el arma de gremio que nunca antes había usado en una batalla real era algo único seguramente sus compañeros de gremio no habían pensado en tal cosa suzuki miró el bastón y dijo tú eres la prueba de la existencia de nuestro gremio vamos como en respuesta a las palabras de suzuki el humo negro se desbordó del bastón como si estuviera mostrando su voluntad en el camino suzuki pensó en algo no era del todo imposible pero los sistemas dentro del bastón podrían haber desarrollado una conciencia propia después de venir a este mundo suzuki volvió a hablarle al bastón toma tu resentimiento reprimido por haber estado sellado durante tanto tiempo y vierte todo durante esta batalla demuestra el poder invencible de ainsual gom conmigo estaba hablando consigo mismo no había manera de que pueda responderle sin embargo suzuki sintió una extraña satisfacción devoró el bastón a su inventario y sacó el artículo de clase mundial que usualmente equipaba y se lo equipo ahora tenía la protección del mundo si kyo eirin pudiera usar las mismas habilidades que el señor dragón de la brillantez la magia salvaje entonces sería impotente sin este objeto ese era el final de sus preparativos suzuki miró hacia la fortaleza que había creado debería decirle algo aquí no antes de comenzar su batalla contra kyo eirin suzuki negó con la cabeza no había nada que decir nada en absoluto todo lo que tenía que hacer era ganar y volver a su lado a salvo el otro asunto era más importante por lo tanto suzuki grabó un mensaje dando instrucciones luego de terminar su preparación siguió su ruta anterior de regreso a las montañas podría haber usado volar o teletransportación sin embargo no lo hizo para poder ganar tiempo y regenerar maná pero también era porque suzuki todavía estaba un poco asustado en el pasado había luchado bajo la suposición de que podía escapar y había establecido muchos métodos de escape para sí mismo esta vez sin embargo no podría huir a diferencia del juego de yggdrasil esta era una batalla que amenazaba la vida de suzuki hasta ahora sólo había luchado contra el señor dragón de la brillantez y todavía no se había acostumbrado al mirar sus manos huesudas no sabía si lo estaba imaginando pero estaba temblando tenía miedo suzuki no pudo evitar reírse de sí mismo pero este era el momento de comenzar lanzó protección de aliento volar dragon bain bendición del hechicero muro infinito esencia de vida esencia de maná potencial completo mayor libertad visión completa intuición paranormal resistencia mayor manto del caos indomabilidad mejora sensorial suerte mayor impulso mágico poder dracónico gran endurecimiento aura celestial absorción resucitar resistencia a las armas naturales gran escudo mágico según su detección de los muertos yo a irim seguía en el mismo lugar esto llamó su atención podría haberlo subestimado o podría ser una trampa su inquietud creció sin parar era como si intentara darse una razón para huir suzuki no pudo evitar resoplar él se rió de su débil ser dio un paso adelante y luego otro no había marcha atrás ahora muchas razones para escapar aparecieron en su mente pero suzuki las ignoró a todas unos momentos después suzuki se encontraba cara a cara con kyu a irim bufón pensé que habías escapado pero aquí estás de nuevo has venido a jurarme lealtad pero justo en ese momento las palabras de kyu a irim fueron ese equipo no había necesidad de hablar dar el primer golpe sería más sabio necesitaba hacerlo aún si no sabía si funcionaría suzuki gritó esta vez tendremos una batalla real hasta que uno de nosotros muera ven a mí señor dragón kyu a irim se reía alegremente no sabía por qué estaba tan confiado su enemigo pero no lo dejaría escapar otra vez una sustancia delgada y membranosa se expandió y parecía cubrir toda la montaña suzuki no sabía su nombre pero conocía sus efectos era una barrera de teletransportación fue el primer hechizo de magia salvaje que el señor dragón de la brillanteza había usado suzuki ya lo había anticipado pero necesitaba mostrar sorpresa así que usó mensaje para dar una orden y luego gritó que has hecho la respuesta de kyu a irim fue que simplemente no lo dejaría escapar suzuki activó un cristal de hechizos este era magia amplificada tornado de tiburones un momento después apareció un tornado de 100 metros de ancho y 200 metros de altura un huracán negro que agitaba la tierra los separó a los dos que iba y comenzó a moverse la visión de suzuki fue bloqueada por el tornado y no pudo ver a kyu a irim sin embargo su habilidad detectó una reacción masiva de no muertos detrás del tornado antes de que kyu a irim pensara romper el tornado suzuki atacó primero tomó el arma de gremio de su inventario y la arrojó adelante bastón de ainsualgon inicia el modo de intercepción automática el bastón obedeció la orden y comenzó a moverse por su cuenta al mismo tiempo suzuki usó su base en la manga era una carta del triunfo que sólo un jugador con la clase de eclipse podía usar el nombre de esta carta del triunfo era el objetivo de toda la vida es la muerte un reloj que anunciaba la muerte apareció detrás de suzuki y luego lanzó un poderoso hechizo a kyu a irim cuando éste se acercó a través del tornado como si fuera otro suzuki el bastón seleccionó el hechizo más apropiado tenía incrustadas siete gemas de clase divina con las alineaciones elementales sol luna tierra fuego viento agua y tiempo con la capacidad de usar cada uno de los hechizos sellados dentro de cada joya comenzó con un hechizo de la gema de fuego era el hechizo de ataque de efecto de área divino tormenta de fuego el fuego mágico consumió la cabeza de kyu a irim los no muertos que formaban parte de sus ojos fueron destruidos y los zombies se arrastraron desde adentro para tomar su lugar por supuesto él ya había anticipado esto todo lo que necesitaba hacer era llegar a kyu a irim por un momento al mismo tiempo las piernas de kyu a irim se ralentizaron un poco probablemente porque no podía ver esa fue una ventaja inesperada suzuki y el bastón se apartaron del camino de kyu a irim evitando ser pisoteados y lanzaron sus hechizos un gigantesco círculo mágico apareció alrededor de suzuki esto implicaba que estaba lanzando un hechizo de super nivel suzuki usó el artículo de pago que había sacado y anuló su tiempo de lanzamiento y entonces lo que surgió fue tributo a la cosecha negra y a yubu nigurats lo que parecía una brisa negra soplaba a través de él el tornado había estado provocando ráfagas de viento hasta ahora sin embargo ambos eran fundamentalmente diferentes el aliento oscuro no tenía ningún efecto físico y al mismo tiempo no era algo que pudiera detenerse por medios físicos si bien era efectivo contra jugadores y enemigos vivos era difícil imaginar que alguien al nivel de suzuki no tuviera inmunidad contra la muerte instantánea de hecho era un hechizo trivial que sólo tenía un efecto de muerte instantánea sin embargo con la ayuda de la habilidad de la clase eclipse este hechizo se transformó repentinamente en una magia viciosa y terrible el reloj que flotaba detrás de la espalda de suzuki sonó a las 12 en punto y cuando el hechizo se lanzó sus manos comenzaron a moverse suzuki ya había comenzado sus preparativos para el siguiente paso él no le daría tiempo a kyu egrin para planear estrategias este era el momento de la verdad si permitía a kyu egrin elevar su defensa incluso un poco o si yashub nigurat se interrumpía eso supondría su derrota canceló tornado de tiburones y suzuki lanzó armagedón maligno la oscuridad se reunió alrededor de él y formó un vórtice giratorio entonces un sonido de gorgoteo vino de objetos similares a burbujas a su alrededor y los demonios nacieron del abismo los primeros en aparecer fueron los demonios por debajo de nivel 10 había un total de 128 demonios inferiores estos demonios hechos para la destrucción y la matanza no estaban bajo el control de suzuki debido a eso atacaron todo a su alrededor dada las circunstancias el único cerca de ellos era kyu egrin y por eso lo atacaron y cuando la horda demoníaca comenzó su ataque miserables demonios pequeños fuera de mi camino el rugido de kyu egrin trajo una sonrisa a la cara de suzuki eso era todo el cuerpo de kyu egrin comenzó a moverse nuevamente después de recuperar la vista formando gruesos tentáculos de zombies más de 20 tentáculos salieron disparados hacia los demonios uno no podía derrotar un demonio con un solo golpe sin embargo los tentáculos zombies arrastraron a los demonios al cuerpo de kyu egrin fue muy difícil para los demonios menores resistir la fuerza de tantos zombies los demonios que fueron tragados fueron inmovilizados y brutalizados y pronto fueron reducidos a escoria vil y devueltos al inframundo sin embargo eso estaba bien estaba bien porque ese era el plan los había convocado porque eran débiles quizás podría haber sido más problemático si kyu egrin no supiera que eran demonios y los tratara como si fueran poderosos habiendo ganado su apuesta suzuki no dejó ver la sonrisa burlona de su rostro los objetos con forma de burbuja alrededor de suzuki formaron un vórtice nuevamente y ahora aparecieron demonios de alrededor de nivel 20 o adañas infernales había 64 demonios en total al igual que los demonios inferiores de antes extendieron sus alas de mantis religiosas y volaron hacia kyu egrin quizás estaba empezando a entrar en pánico debido a sus números pero el cuerpo de kyu egrin comenzó a retorcerse luego tentáculos formados por dragones gigantes y otros seres poderosos se lanzaron hacia los demonios uno de ellos se extendió a suzuki pero él lanzó muro de esqueletos el tentáculo chocó contra el muro fue increíblemente rápido y tremendamente masivo pero sólo eso lo convirtió en un ataque muy poderoso el muro formado por innumerables huesos no pudo resistir ese abrumador poder destructivo y fue destruido pero en ese momento yu egrin escuchó a su rival decir demasiado tarde se acabó el tiempo yu egrin no pudo entender por qué dijo eso cuando suzuki que había estado contando silenciosamente en su cabeza dijo eso el reloj que predijo la fatalidad había terminado un círculo y ambas manecillas apuntaron una vez más al cielo en ese momento el mundo murió la tierra se convirtió en un desierto incluso el aire se convirtió en una cosa de la muerte posiblemente más de un millón de zombies llovieron sobre la tierra desertificada suzuki voló hacia atrás creando una gran brecha entre ellos los demonios necesitaban respirar y ese hechizo los había atrapado a ellos y los había matado también pero eso no significaba nada para suzuki eso era porque la verdadera forma de que yu egrin estaba completamente expuesta al fin esa masa de criaturas no muertas realmente se había hecho imitando el cuerpo de que yu egrin parecían muy similares pero su verdadera forma se veía muy elegante en comparación era un dragón no muerto con un cuerpo como un depredador felino cuyas piernas y cuello eran muy largos al mismo tiempo burbujas negras aparecieron alrededor de él y de ellos emergieron demonios de alrededor de nivel 30 eran demonios putrefactos había 32 demonios como estos en total suzuki se encogió de hombros y dijo te has encogido señor dragón la respuesta de que o erin fue así que era la inmundicia del dragón emperador ese hechizo ese poderoso equipamiento nunca lo olvidaría su voz estaba llena de odio sincero suzuki recordó que el señor dragón de la brillantez también había dicho algo similar y mantuvo sus ojos fijos en kyu egrin las burbujas negras aparecieron de nuevo y los demonios que aparecieron esta vez eran de alrededor de nivel 40 eran ocho suplicantes kyu egrin usó su pata delantera para barrer a los demonios putrefactos que volaban hacia él matándolos de un solo golpe los demonios convocados atacaron a kyu egrin al unísono como si hubieran estado esperando esa oportunidad sin embargo kyu egrin dirigió sus ojos carmesía suzuki totalmente impasible como si quisiera indicar que suzuki era su único oponente golpeó con sus extremidades anteriores alas y cola destruyendo a los demonios uno tras otro los demonios comenzaron a atacar con magia pero debido a las diferencias en sus niveles el daño que hicieron fin significante surgieron más burbujas negras y los demonios que aparecieron estaban alrededor del nivel 50 estos eran cuatro demonios de guerra normalmente el hechizo convocaría dos demonios de nivel 60 y un demonio de nivel 70 pero suzuki canceló eso y en su lugar eligió convocar demonios de nivel inferior de esa forma había el doble de demonios que iban del nivel 10 al 30 esto fue cuando los efectos del hechizo terminaron sin embargo kyu egrin usó su larga cola para barrer de un lado a otro destruyendo a los demonios mientras se alejaban para lanzar hechizos kyu egrin parecía normalmente tranquilo ya que exterminaba a los demonios con indiferencia esto no es bueno pensó suzuki sería mejor si hubiera seguido subestimándolo como ahora en ese momento kyu egrin le dice que era hora de que muera pero suzuki lo frena diciéndole que antes de morir le gustaría hacerlo sin arrepentimientos así que quería que le responda a una pregunta pero kyu egrin le dijo que no tendría piedad con los de su clase tontos que contaminan el mundo la postura de kyu egrin debía significar que estaba planeando atacar a su presa después de decidir que ya no podía ganar tiempo suzuki comenzó a provocar a kyu egrin aunque su plan era hacer que su oponente actuara sin poder calmarse tuvo la sensación de que sería ineficaz dado que su adversario era uno muerto los ojos de kyu egrin se estrecharon de odio y dijo saborea tu destrucción inmundicia del dragón emperador kyu egrin comenzó a correr arrasando con todo a su paso pero el ataque de suzuki no había terminado un orbe negro que flotaba en el aire cayó al suelo como esperando a que suzuki hablara este repentino desarrollo llevó a kyu egrin a saltar lejos muy lejos manteniendo su distancia de suzuki la esfera negra caída se rompió como una bolsa de agua que golpea el suelo o como una fruta madura que se abre su contenido se derramó una sustancia negra como la alquitrán que no reflejaba la luz un líquido negro pegajoso que parecía que teñiría cualquier cosa que tocara de negro sabache se tragó a todos los zombies la sustancia negra empapó sus pies pero suzuki no tenía miedo mantuvo un ojo en kyu egrin quien estaba ocupado destruyendo a los demonios suzuki no intentó atacar y parecía estar completamente a gusto un árbol creció entre los dos hubo uno al principio y luego su número aumento 235 10 eran tentáculos agitándose a pesar de la falta de viento de repente se escuchó el adorable murmullo de una cabra y no era solo una sino que daba la impresión de que habría toda una horda de ellas el líquido alquitranado emitió un gemido hueco y luego algo pareció emerger de él esos seres eran anormales demasiado anormales eran de aproximadamente 10 metros de altura sin incluir sus tentáculos parecían nabos pero con innumerables tentáculos negros en lugar de hojas sus gruesas raíces parecían bultos de carne y debajo de ellos había cinco patas como la de las cabras la parte de la raíz es decir la sección abultada se fisuró y se abrió en más de un lugar incluso que irín simplemente observaba los procedimientos con cautela no parecía tener intención de atacar eso le recordó a suzuki el señor dragón con el que había luchado antes y pensó a eso era todo estos dragones nunca han luchado contra seres de su nivel antes o al menos no a menudo sintiendo una oportunidad suzuki sonrió y luego el adorable balbuceo de las cabras provino de esas figuras eran fauces de las que brotaba baba pegajosa los cinco monstruos temibles que habían aparecido se llamaban retoños oscuros eran monstruos que aparecían en números proporcionales a las víctimas del hechizo y a jub nigurat si bien no tenían potentes habilidades especiales tenían un poder defensivo excepcional que estaban por encima del nivel 90 esta es una puntuación alta que irín parece que la gente que sacrificaste por tu estúpido plan está clamando por tu muerte dijo suzuki eso era imposible los muertos ya no podían tener voluntades propias sin embargo eso podría ser posible en este mundo la idea de que los retoños oscuros habían tomado los últimos deseos de los muertos sobre sí mismos se negó a abandonar la cabeza de suzuki sus tentáculos eran extremadamente largos y parecían arder en deseos de recibir una orden de suzuki quizás ese era el caso está bien ataquen los retoños oscuros corrieron y atacaron la cola de que irín golpeó a un retoño oscuro arrancando parte de su cuerpo y su sangre se esparció sin embargo por un momento que yo a irín tembló y luego sus piernas gruesas pisaron el suelo firmemente sin apenas disminuir su velocidad quizás había pensado que el retoño oscuro habría sido lanzado por los aires o que desaparecería como los otros demonios el retoño oscuro se acercó aquí yo a irín quien estaba confundido chocaron y que yo a irín perdió el equilibrio los retoños lo rodearon e hicieron su movimiento golpeando aquí a irín innumerables veces con sus tentáculos algunos de ellos incluso se movieron para morderlo que yo a irín se retorció y esquivó como un gato utilizando sus alas cola patas y colmillos para contraatacar en ese momento suzuki le lanzó un hechizo ya no era necesario pretender que era demasiado arrogante para usar hechizos ahora sellaría las opciones de su oponente y lo guiaría por el camino que había preparado el hechizo que suzuki había lanzado fue duelo desigual era un hechizo de tercer nivel enlazaba al hechicero con el objetivo haciendo que siempre que el objetivo intentara huir por teletransportación tanto el hechicero como el objetivo aparecerían en el mismo lugar a continuación el arma del gremio también lanzó un hechizo era el hechizo de octavo nivel bloqueo dimensional ahora que yo a irín estaba dentro del área del bloqueo dimensional y si intentara escapar del área y teletransportarse duelo desigual tendría efecto suzuki y el arma de gremio habían construido una prisión mágica y los retoños oscuros eran su prisión física continuando el ataque suzuki lanzó maximizar magia triple corte de realidad el hechizo de ataque del orden más alto rasgó el cuerpo de que irín esta fue probablemente la mayor cantidad de daño que había recibido en todas sus batallas hasta la fecha y los ojos de que irín parecían estar intentando quemar a través de suzuki el arma del gremio lanzó el hechizo imbuido dentro de la gema del sol explosión brillante este era un hechizo de ataque de efecto de aria que hacía más daño a las criaturas malvadas y a los no muertos en función de lo bajo que era su karma a su vez cuanto mayor sea el karma menor será el daño infligido pudiendo llegar a ser cero por supuesto los retoños oscuros también serían perjudicados ya que que irín estaba entre ellos sin embargo el karma de los retoños oscuros era cero a pesar de sus apariencias por lo que no recibieron mucho daño por otro lado los demonios que habían sufrido daños por el efecto del área comenzaron a considerar al arma de gremio como un enemigo pero dado que los demonios estaban sujetos a la única regla de no atacar a tu invocador no atacaron el bastón ya que era considerado parte del equipo de su invocador la forma en que los demonios aumentaron la intensidad de su ataque contra que o y grimm y los retoños oscuros podría hacer pensar que estaban desahogando su frustración maldito seas tú inmundicia la voz de que yo y grimm sonaba tensa era jaque mate ahora una pequeña diferencia de nivel no significaba nada ya que la última pieza encajaba en su lugar maximizar magia triple corte de realidad fue lanzado nuevamente su suki estaba decidido a no darle tiempo al enemigo para recuperar el aliento y derrotarlo aquí al mismo tiempo el arma de gremio lanzó un hechizo invocar elemental de fuego primordial las llamas formaron una espiral hacia el cielo alcanzando una altura total de 6 metros y luego se condensaron lentamente en una forma humanoide este era el mejor movimiento que pudo hacer para asegurar aún más su ventaja el elemental de fuego primordial convocado se abrió camino entre los retoños oscuros y golpeó aquí o irín con sus puños en llamas maximizar magia triple corte de realidad volvió a usarse y el arma del gremio lanzó el hechizo divino de noveno nivel grieta en el suelo justo cuando yo irin fue herido por corte de realidad el suelo se abrió y una fisura agarró la pierna de que yo irín dejándolo atrapado como un animal en una trampa de osos el efecto de muerte instantánea no se había activado como él había esperado sin embargo el daño en el tiempo y los efectos de impedimento de movimiento deberían haberse aplicado si bien no sabía cómo podrían formarse fisuras en un desierto el efecto del hechizo todavía se había aplicado y ganado no suzuki se tensó de inmediato en el momento en que se sintió relajado era cierto que yo irín debería estar fuera de opciones dadas las circunstancias actuales incluso touch me no podría probablemente salir de esto pero sería un asunto diferente si yo irín todavía tuviera una carta del triunfo en la manga era muy parecido la batalla contra el señor dragón de la brillantez los señores dragón de ese nivel tenían un súper movimiento de magia salvaje aún no podía bajar la guardia cuando el arma de gremio lanzó sus hechizos de ataque su suki observó la parte posterior de que yo irín su derecha su espalda y luego se puso una pulsera este debería ser el momento que determine la victoria y la derrota suzuki muy dentro de él pensaba kino volveré a salvo a tu lado porque yo irín pensó en lo más profundo de su mente en caos porque había sido llevado a circunstancias tan desesperadas a pesar de su inmaculada planificación la inmundicia del dragón emperador porque porque a pesar de haber sido el que más había sacrificado de los seis dragones que se habían preparado para aniquilar a las mentes maestras que habían contaminado este mundo se había visto obligado a estar en una situación como esta la respuesta era muy simple que yo irín sabía que existían enemigos de su nivel pero nunca los había combatido en el pasado había evitado entidades en el mismo nivel que suzuki eso no era porque era débil sino porque su inteligencia le había dicho que no podían ser derrotados fue porque era tan inteligente que yo irín había perdido la oportunidad de entender y aprender la importancia de la preparación previa la forma correcta de usar el poder la importancia de tragarse el orgullo de uno y trabajar con otros no había entendido nada de eso suzuki y yo irín esas eran las diferencias entre estos dos seres poderosos si bien había sido un juego suzuki había acumulado una gran cantidad de experiencia en batallas con sus iguales y comprendió la importancia de luchar con sus amigos a su vez que yo irín no sabía nada de esto si yo irín tuviera alguna experiencia relevante no habría acabado en este estado podría haber sido capaz de matar a suzuki pero no lo hizo por lo tanto era natural que suzuki quien había analizado las habilidades de su enemigo y hecho en los preparativos para garantizar su victoria pudiera triunfar sin embargo eso era sólo una teoría uno no podría simplemente concluir eso en realidad los verdaderos señores dragón poseían un cierto poder especial en el caso de que yo irín él había estado perfeccionando ese poder preparándose para tratar con los jugadores esa era la razón por la que yo irín se había vuelto de esta manera magia salvaje la magia salvaje que yo irín podía usar era considerada la más cruel de todos los hechizos que los señores dragón podían lanzar naturalmente requería un precio masivo pero cuando yo irín sintió que sería destruido si esto continuaba lanzó el hechizo yo irín abrió la boca no era de la manera en que una serpiente se tragaba su presa su boca se abrió gradualmente hasta que la fisura alcanzó su largo cuello la parte dividida colgaba creando unas gigantescas fauces de varias docenas de metros de ancho listas para devorarlo todo y entonces brotó de esa boca masiva aliento rompealmas este era considerado un hechizo de magia salvaje que estaba a la par con el objeto de clase mundial longinus era un poder irresistible que destruiría el alma de cualquier cosa que tocara este poder totalmente maligno devoraba todo lo presente los ojos de kino se abrieron con sorpresa mientras miraba la esfera negra que flotaba sobre la montaña se dio cuenta de que era enorme incluso desde una gran distancia pregunta tras pregunta se amontonaron pero al final la más importante era qué clase de poder podría haber creado algo tan aterrador era acaso una técnica secreta de suzuki su compañero de viaje o era el poder de la misteriosa entidad independientemente de lo que fuera esto no era algo que el propio poder de kino pudiera esperar lograr sino el poder casi milagroso de aquellos individuos lejanos que estaban en la cúspide del mundo sería bueno que ese fuera el poder de suzuki no no era bueno significaría que suzuki que podía aplastar casualmente a cualquier enemigo con el que se encontrase aparte del señor dragón de la brillantez se había encontrado con alguien que justificaba el uso de ese poder en otras palabras el oponente de suzuki era tan fuerte como él suzuki era la persona con la que ella había pasado más tiempo aparte de su familia y kino había aprendido mucho sobre él a lo largo de sus cinco años de viaje él tenía muchos defectos tenía un gusto terrible por los nombres se reía de las cosas más extrañas trataba mal a los vivos se inventaba historias increíbles en un abrir y cerrar de ojos con gusto sacrificaría la vida de los demás por sí mismo y por kino era una persona muy cruel aún así tenía muchas virtudes era muy educado con todos era muy curioso siempre miraba hacia lo desconocido y a las cosas que encontraba por primera vez con un brillo en sus ojos en algún momento él había aprendido a peinar adecuadamente su cabello la trató como a una igual aunque era débil y sólo podía hacer una carga y lo más importante era muy amable kino abrazó su pecho plano e infantil el cual nunca crecería era un hombre que podía protegerla mientras luchaba contra un monstruo increíble como el señor dragón de la brillantez y al final había logrado retirarse de forma segura seguramente él también podría regresar a salvo a su lado verdad volverás verdad volverás a salvo a mi lado verdad él era quien la había salvado después de que ella lo había perdido todo él era el que ella creía que continuaría salvándola kino fazris in berún había ganado la vida eterna como un ser despreciado por los vivos incluso si ella hiciera amigos vivos eventualmente morirían antes que ella y entonces cuando ella estaba así esa noche había llegado poder encontrarlo en la ciudad fue una gran fortuna él caminaría con ella hacia la eternidad él nunca le permitiría sentir la soledad de ser abandonada en este mundo su encuentro con él estaba marcado por el destino pero ahora él no estaba a su lado él podría abandonarla en cualquier momento y huir esta inquietud atormentaba a kino él había ido allí por ella y no lo sabía muy bien y ella estaba muy agradecida por ello haz tu mejor esfuerzo satoru kino rezó una vez había creído en los dioses pero después de convertirse en no muerta los dioses en su corazón también habían muerto ella entendió una cosa y eso era que no importaba cuánto orara los dioses no responderían por lo tanto su oración fue dirigida a una sola persona la única persona que le había aliviado el dolor su oración era solo para suzuki por favor vuelve a salvo a mi lado suzuki podía ver algo negro en la boca de kyua irin algo que envió un escalofrío por la columna vertebral incluso de uno muerto como él era algo tan abrumador que sus instintos biológicos aunque era uno muerto respondían a eso era demasiado peligroso demasiado terrible ante este aliento que eclipsó por mucho su propio poder suzuki perdió la calma y gritó retoños oscuros detengan no había nada de malo en esa orden sin embargo había llegado demasiado tarde kyua irin expulsó algo que parecía un haz de luz masivamente grueso ese rayo lo consumió todo en un momento quizás porque estaba vinculado con los retoños oscuros suzuki pudo sentir la aniquilación de uno justo antes de que el rayo lo no era una venta o más cuya fuerza defensiva era más alta que la de suzuki había sido eliminado probablemente no fue algún tipo de efecto de muerte instantánea ya que los retoños oscuros tenían resistencia a eso entonces que era suzuki pensó en la carta del triunfo que acababa de usar era algo similar pero el rayo negro que kyua irin había lanzado no tenía las debilidades de su propio movimiento acaso era una versión mejorada de su habilidad el rayo negro giró salvajemente con el cuello largo de kyua irin y destruyó a otro retoño oscuro el elemental de fuego primordial tampoco pudo resistirse a la erradicación instantánea luego fue el tercero y cuarto retoño oscuro junto con los demonios y entonces suzuki recordó un video se trataba de un video realizado cuando un jugador que estaba a punto de retirarse había ganado un objeto de un npc muy importante era un objeto de clase mundial uno muy poderoso era longinus suzuki gritó muro de esqueletos al mismo tiempo el arma de gremio lanzó velo de la luna ambas defensas desplegadas ante él al mismo tiempo eran una defensa de doble capa de una barrera física y una barrera mágica inmaterial sin embargo parte de su mente estaba recordando fríamente el hecho de que las barreras defensivas eran inútiles contra un objeto de clase mundial como longinus de hecho el rayo negro había perforado fácilmente las barreras como si no estuvieran allí y se había tragado todo el rayo de oscuridad que corría hacia él no tenía ningún poder destructivo obvio ni presión sin embargo era un golpe fatal con todas las molestas interferencias destruidas que yo a irín sacó su pierna de la fisura aunque dolió un poco cuando levantó su pierna eso no importó el dolor no era una cosa aterradora para uno muerto esta fue una de las tres razones por la que que yo a irín que una vez había sido un cobarde había elegido enfrentarse en un duelo a muerte yo a irín miró con odio al mundo que se había transformado en un desierto totalmente separado de los vivos y dentro de él una pared de huesos y una brillante multicolor pared que parecía una cortina de tela fina sus agudos sentidos dracónicos se lo decían el que había contaminado el mundo todavía estaba allí como si estuvieran esperando que yo a irín se diera cuenta las dos paredes se desvanecieron como si se hubieran derretido en el aire el hechicero que había llevado a yo a irín al extremo de su ingenio estaba parado tranquilamente frente a él al lado había un bastón flotante si bien no tenía motivos para dudar de sus propios sentidos su oponente no había sido dañado de ninguna manera defensas como esas no podrían detener el aliento a rompealmas siendo ese el caso como había sobrevivido su oponente solo había otra forma de detener ese ataque magia salvaje la cara de QAgrim se retorció por su furia creciente te destruiré inmundicia ni siquiera tus huesos permanecerán justo entonces su enemigo extendió su mano probablemente estaba tratando de decir espera espera y su enemigo dijo QAgrim mi nombre es Suzuki Satoru que más había que decir en este punto QAgrim se estaba impacientando no tenía sentido saber tal cosa o acaso estaba tratando de darle un trofeo con el nombre del oponente que había destruido eso solo lo disgustó más llamarías a un pedazo de basura por su nombre tú solo contaminas el mundo dijo QAgrim su ira se convirtió en un poderoso rugido la explosión de ira pareció sacudir la tierra misma sin embargo su enemigo simplemente se encogió de hombros tal compostura hizo a QAgrim mucho más cauteloso ¿Qué tal si hacemos un trato? QAgrim fue sorprendido por esas palabras por un momento no pudo analizar su significado ¿Qué? ¿Qué estás diciendo? hemos llegado hasta este punto y ahora estás diciendo eso mi objetivo no era destruirte en realidad solo vine aquí para investigar lo que estaba pasando por si había una forma de disipar tu hechizo de conversión de no muertos lo sabes los países vecinos han prometido una gran recompensa por ello ¿entiendes? no podía estar seguro de si esta era la verdad sin embargo era posible que la multitud contaminada intentara hacer algo sobre el resultado de la magia de QAgrim sin embargo eso solo hizo que QAgrim se enojara aún más desafiarlo por un motivo tan inútil como el dinero era increíblemente exasperante QAgrim miró en silencio a su enemigo había pasado casi un minuto su oponente probablemente había sentido que QAgrim no quería hablar y así siguió hablando el dinero es muy importante y sería maravilloso si pudiera obtenerlo sin tener que matarte porque exterminarte sería una fuente de ingresos adicionales en otras palabras me gustaría que me paguen dos veces por el mismo trabajo ah si tengo otra pregunta todos los dragones que conozco acumulan grandes cantidades de tesoros a medida que se hacen más fuertes a ti también se aplica lo mismo si te mato eso significa que podré poner mis manos sobre una enorme pila de y de repente varios hechizos explotaron contra el cuerpo de QAgrim eran hechizos de ataque de alto nivel perforaron fácilmente la barrera que protege su cuerpo y causaron un daño significativo provenían de un grupo de hechiceros de nivel bastante alto QAgrim giró su cuello apresuradamente buscando la fuente de los hechizos detrás de él había varias criaturas no muertas allí sus sentidos dracónicos le decían que los bastones de aquellos no muertos contenían un gran poder y colgando de los cuellos de aquellos no muertos había QAgrim se giró para mirar a su enemigo no estuvimos de acuerdo en que sería uno contra uno demonios esos monstruos negros y ese bastón QAgrim no tenía nada que decir sobre eso cualquier cosa que pudieras convocar por tu propio poder era parte de tu propia fuerza después de todo QAgrim había acumulado un millón doscientos mil zombies sin embargo esto era diferente traer refuerzos no era considerado una batalla uno contra uno seguramente cualquiera se sentiría igual que QAgrim sin importar cómo trataran de verlo sin embargo su enemigo se encogió de hombros ligeramente y respondió despreocupadamente ¿Qué? pero si estamos tratando de matarnos el uno al otro ¿no? ¿Por qué tengo que obedecer tal regla? todo vale mientras gane la mente de QAgrim se puso en blanco por un momento ¡Maldito seas! QAgrim comenzó a correr pero no se dirigía hacia su enemigo más bien se dirigía hacia atrás a los no muertos que habían lanzado hechizos en su espalda era fácil calcular quién era más fácil de eliminar reducir el número de distracciones era esencial esa charla solo había tenido la intención de ganar tiempo para que aparecieran sus refuerzos caer en una trampa como esa y atarse a las reglas de la palabra fue realmente una tontería no no esperar que su oponente luchara sucio de esa manera fue una estupidez de su parte como se esperaba de la inmundicia y por creer una mentira descarada que venía de una inmundicia como esa era realmente un tonto aunque era un no muerto mantuvo su ira y QAgrim se lanzó al grupo de no muertos con la cual probablemente fue su mayor velocidad hasta la fecha varios hechizos de alto nivel volaron desde el frente hiriendo a QAgrim y luego detrás estaba la magia de alto nivel de la inmundicia del dragón emperador era un hechizo vil con un poder abrumador que podía romper su cuerpo con tres cortes invisibles sin embargo comprendió que los hechizos del grupo de no muertos lo destruirían antes de que pudiera aniquilar al primer enemigo por lo que no tuvo más remedio que ignorar el hechizo sus sentidos dracónicos le decían que había un gran viento soplando ese viento soplaba hacia el cielo cambió su línea de visión y vio un poderoso elemental de viento a la par con el elemental de fuego de antes su oponente probablemente estaba tratando de ganar el control del espacio aéreo y suprimir a QAgrim de repente la palabra retirada apareció en la mente de QAgrim sin embargo se olvidó de inmediato al ver al grupo de no muertos ante él agitar sus bastones fuera de mi vista colmillos de la inmundicia a diferencia de esa inmundicia estos no muertos no eran tan poderosos aún así usaría la magia salvaje para aumentar el poder destructivo de su cola por si acaso después de barrer estas molestias se haría cargo de ese enemigo tal vez debería ampliar su barrera separamundos para evitar que los refuerzos enemigos sigan invadiendo pero eso consumiría una gran cantidad de poder por lo que preferiría no usarlo sin embargo podría no tener otra opción dependiendo de las circunstancias alcanzó a los sirvientes de la inmundicia y luego usó su larga cola para barrerlos a todos pero QAgrim se sorprendió algo había sido destruido cuando su cola había barrido la suciedad sin embargo casi la mitad de los no muertos parecían intactos QAgrim no consideraba que sus golpes de cola fueran los más poderosos de su tipo probablemente no sería mucho en comparación con el señor dragón maestro de la espada sin embargo era imposible que resultaran ilesos QAgrim analizó varias posibilidades pero no logró entenderlo en ese punto no sabía cómo cambiar la situación de la batalla al final llegó a la conclusión de que tenía que luchar o escapar una parte de QAgrim decidió que debía huir pero la otra parte decía lo contrario ¿vas a correr de nuevo? después de agotar las almas recolectadas usar la magia salvaje y no tener ningún resultado que mostrar por tus esfuerzos ¿dejarás que termine así? es verdad QAgrim ya se había despedido de su débil ser ya no era su antiguo yo juró aniquilar a la inmundicia del dragón emperador aquí y ahora habiéndose decidido QAgrim utilizó su ataque más poderoso si bien había sido ineficaz contra su enemigo más odiado no había forma de que no funcionara contra los no muertos en frente de él por lo tanto QAgrim disparó el enorme rayo negro de su boca Suzuki verificó la situación mientras usaba volar para cerrar la distancia los miembros del cuerpo del abismo que habían sido forzados a luchar habían sido aniquilados incluso el elemental de aire primordial que estaba en el aire para evitar que QAgrim escapara había encontrado el mismo destino naturalmente Suzuki también había sido atacado sin embargo no tuvo ningún efecto en él debido a la protección de su objeto de clase mundial si esto estuviera pasando dentro del juego Suzuki habría gritado desarrolladores de mierda ante la idea de que un ataque tan injusto puede usarse dos veces consecutivamente sin embargo en una batalla real no tuvo más remedio que aceptarlo Suzuki dejó escapar un suspiro de alivio el hecho de que su oponente eligiera luchar en lugar de escapar lo hacía más feliz que ser capaz de anular ese ataque Suzuki no entendía por qué no había elegido escapar si hubiera sido él y las cosas se hubieran complicado habría escapado si él no pudiera ganar solo entonces seguramente elegiría atacar en grupo Suzuki mentalmente inclinó su cabeza en desconcierto ¿eso fue por orgullo o algo así? si ese fuera el caso entonces sería realmente ridículo la arrogancia de los fuertes era una bendición para los débiles los miembros del cuerpo del abismo desaparecieron y el rayo de Kyuayrim se detuvo Suzuki les dio su sincero agradecimiento Kyuayrim se giró y luego habló con una voz que era sorprendentemente tranquila pero que estaba atada con matices de un infierno ardiente una vez más solo puede usar esto una vez más era una mentira Suzuki se burló de las palabras de Kyuayrim donde podría uno encontrar un enemigo que revelara sus debilidades no había necesidad de responder su respuesta al grito de Kyuayrim fue un hechizo de ataque en verdad el arma de gremio ya había indicado que Suzuki debería matar a su enemigo sin embargo Suzuki no pudo evitar responderle a Kyuayrim tú arruinaste la vida de mi amiga y la hundiste en un abismo de infortunio el trabajo de tu vida merece terminar en la nada maldito no había necesidad de más palabras maximizar magia triple corte de realidad pero en ese momento magia triple muro de esqueletos los ojos de Suzuki se ensancharon un muro de huesos apareció de repente frente a Kyuayrim interceptando el corte de realidad detrás de la pared de huesos que había sido rota por corte de realidad estaba Kyuayrim cuyo torso estaba enrollado en preparación para lanzarse Kyuayrim nunca había usado hechizos basados en niveles hasta ahora todavía tenía la fuerza para luchar Suzuki comenzó a entrar en pánico la salud de su oponente casi había desaparecido pero su maná aún estaba lleno sintió que el arma de gremio le preguntaba ¿podemos golpearlo ahora? y respondió con espera un poco magia triple llama ardiente cuando el hechizo de quinto nivel entró en vigor las garras y colmillos brillantes de Kyuayrim ardieron con una llama blanca azulada este era un hechizo que agregaba energía negativa y daño de fuego Suzuki no había preparado ningún hechizo específicamente para tratar con Kyuayrim en cambio dio una orden al arma de gremio b el hechizo que lanzó fue invocar elemental de agua primigenio el agua que brotaba del suelo adquirió una forma masiva humanoide al mismo tiempo Kyuayrim atacó sin dudarlo al ver esto Suzuki no pudo evitar sentirse aliviado su oponente claramente estaba tratando de lograr la victoria en un combate cuerpo a cuerpo porque no quería verse envuelto en una pelea de largo alcance en pocas palabras Kyuayrim había decidido que perdería ante Suzuki en una guerra de hechizos en ese caso porque había esperado hasta ahora para usar hechizos de niveles mientras Suzuki pensaba llegó a una posible respuesta Kyuayrim no quería usar la magia que él llamó la inmundicia del dragón emperador por lo tanto ahora que se encontraba en una situación desesperada tuvo que rendirse a usar una magia que odiaba por completo que idiota Suzuki se burló de la estupidez de Kyuayrim en verdad Kyuayrim pudo haber ganado debido a la diferencia en sus tamaños podría haber aplastado a Suzuki sin embargo su descuido su ignorancia y lo que es más importante su arrogancia contribuyeron a su derrota el arma de gremio lanzó uno de los hechizos que solo podía usar cada 24 horas no va a haber milión quemando la carne de Kyuayrim sin embargo no ralentizó su ritmo en lo más mínimo era porque los no muertos no sentían dolor o porque su determinación era inquebrantable ya no importa en efecto nada de eso importaba más no había necesidad de predecir el estado mental de Kyuayrim todo lo que quedaba era desgastarlo hasta que muriera en frente de Kyuayrim el elemental de agua primordial estaba parado como un escudo frente a Suzuki no pretendía embestirlo en cambio Kyuayrim se apoderó de la garganta del elemental primordial como se esperaba de un elemental de alto nivel aún le quedaba vitalidad incluso después de ser atacado por un dragón que era más fuerte que él mientras le desgarraba la garganta al elemental Kyuayrim miró con sus ojos carmesí retorcidos de odio a la cara de Suzuki Kyuayrim estaba casi sin energía esa gran y hermosa barra de HP ahora estaba casi agotada como una vela en el viento el arma de gremio y Suzuki habían llegado a la conclusión de que su enemigo no intentaría escapar por lo que atacaron a Kyuayrim mientras luchaba contra el elemental de agua el fuego en sus ojos carmesí se encendió intensamente y luego se desvaneció maldito seas maldito seas maldito yo te maldigo maldito seas todavía escupiendo maldiciones por su boca el cuerpo en ruinas de Kyuayrim comenzó a desintegrarse en ese momento el ataque del elemental de agua golpeó con fuerza explosiva y Kyuayrim se dividió en dos como un pedazo de vidrio roto los remanentes de Kyuayrim se dispersaron en el viento y luego desaparecieron no quedaba nada una victoria muy poco rentable todavía podría haber obtenido ganancias del cadáver si hubiera permanecido era porque era un dragón no muerto o había guardado su último movimiento secreto para no dejar un cadáver Suzuki no tenía ni idea cenizas a las cenizas y polvo al polvo ¿no? la barrera que lo rodeaba se había desvanecido y todas las señales de no muertos habían desaparecido Suzuki suspiró aliviado no tuve la oportunidad de usar la mina nuclear los caballeros de la muerte y el overlord general no muerto había otras dos cartas que aún no había usado y había mantenido la ventaja durante la segunda batalla sin embargo él había estado caminando sobre la cuerda floja durante esa pelea quería celebrar su victoria pero sentía tan poca alegría que era lamentable esta victoria no se debió a su fuerza de combate individual sino a su uso de tácticas y una estrategia que llevó a una victoria final si alguna parte de su plan hubiera fallado probablemente hubiera sido Suzuki y no Kyuregrim quien hubiera sido destruido justo ahora hasta cierto punto Suzuki había perdido no logró encontrar una manera de salvar a los padres de Kino él se había quejado en su mente en ese momento porque sabía que había perdido su única oportunidad de recolectar información Suzuki miró el desolado desierto a su alrededor como no sabía cuándo llegarían los refuerzos de Kyuregrim sería mejor escañar sus alrededores en busca de información relevante pero antes de eso había algo que necesitaba hacer ahora necesito enviarle un mensaje ¿Ella debería haber dicho algo antes de abrir estas puertas de nuevo? aunque ver las cadenas que colgaban de la manija en una sola pieza le había dicho todo Kino cerró los ojos en silencio y luego los abrió lentamente nada había cambiado lo que acababa de ver no era un engaño o un paisaje ilusorio sino la realidad ella estaba en las alcantarillas de Inveria Kino abrió la habitación oculta que había sido cerrada hace 5 años pero las 3 personas que estaban dentro seguían siendo zombies sin mente como ella había pensado las cosas no iban a ser tan fáciles detrás de ella estaba el hechicero más poderoso del mundo y también el compañero de viaje de Kino él la llamó con preocupación y Kino se dio la vuelta intentando sonreír no tienes que preocuparte Suzuki no me duele esto simplemente pensé que después de todo realmente resultó ser así padre madre Kino miró a las 3 personas que gemían en la habitación y se dirigió a ellos Suzuki los vengo a todos probablemente no serían felices incluso si ella les dijera eso porque no eran lo suficientemente inteligentes para entender sus palabras ella sabía que esto sucedería pero el dolor que apuñalaba al corazón de Kino se alivió un poco Suzuki la llamó pero ella rápidamente le respondió estoy bien estoy bien Suzuki no necesitas preocuparte este mundo es un lugar enorme por lo tanto es posible que haya un elemento que pueda ayudar a todos ¿no crees? por supuesto respondió Suzuki no había expresión en el rostro de Suzuki pero su voz le dijo que estaba muy feliz seguramente cualquiera que pueda mostrar sentimientos como estos a los demás debe ser muy amable sí este mundo es muy grande vayamos a ver este mundo juntos Kino sí a pesar de saber que será una carga estaré bajo tu cuidado Satoru ah yo debería estar diciendo eso Kino ella miró hacia atrás a los miembros de su familia en la celda ¿estaría bien dejarlos así? Kino apretó su mano formando un puño matarlos y liberar sus almas de esos cuerpos horribles no sería un acto de misericordia quizás esas almas todavía puedan estar sufriendo incluso ahora pero que una persona decida el destino de los demás incluso si es correcto hacerlo podría ser una manera muy arrogante de pensar sin embargo se podría decir que sólo había una persona que podía tomar esta decisión y esa era Kino tenía la sensación de que no podría encontrar una manera de restablecer la normalidad de su familia incluso si buscaba en todo el mundo por eso había abandonado ese pensamiento una vez sin embargo ahora que Suzuki había destruido al culpable del incidente era cierto que Kino había ganado un nuevo rayo de esperanza podía sentir que Suzuki comenzaba a preocuparse por su separación parece que ella tendría que tomar una decisión en este momento de lo contrario incluso Suzuki comenzaría a preocuparse por esto esta vez Suzuki había luchado por ella en ese caso ha llegado el momento de volver a salir a explorar vamos Suzuki ah eh bueno siempre y cuando te sientas así Kino se despidió de las tres personas que estaban dentro y caminó con Suzuki Kino había elegido dejar el problema a un lado originalmente debería haber elegido acabar con los tres y no poner en peligro a Suzuki nunca más esa era la forma correcta de agradecer a alguien que le había mostrado tanta amabilidad sin embargo ella todavía no podía hacerlo incluso ahora Kino miró la alcantarilla envuelta en la oscuridad hacia la habitación donde estaba su familia una última vez cuando regresara aquí de nuevo vendría a rescatarlos o a destruirlos ella giró sus ojos hacia la espalda de Suzuki una espalda que había estado observando durante casi 5 años entonces Kino aceleró sus pasos hasta que estuvo lado a lado y tomados de la mano caminaban juntos cuánto tiempo había pasado desde que ella había hecho algo tan infantil sin embargo ella no dijo nada y tampoco lo hizo Suzuki sus manos frías de las que no se podían sentir el más mínimo rastro de calor se sentían cálidas para Kino y entonces los dos salieron los dos salieron y bueno gente hasta aquí llegamos con la quinta parte del video resumen del especial este video abarco la segunda mitad del capítulo 4 en este punto solo resta decir que el próximo video resumen será el final de esta historia también recuerden que pueden dejarnos sus dudas u opiniones en la caja de comentarios y nosotros trataremos de responderlas bueno gente hasta acá llegamos desde ya muchas gracias por todo y no se olviden si el video les gustó pueden dejarnos un like compartirlo para que más gente lo vea y suscribirse para estar más al tanto de los próximos videos ahora si me despido hasta la próxima chau chau nos vemos este video